Te digo adiós y acaso te quiero todavía Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño triste y apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo Tal vez empiezo a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Te digo adiós y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Te digo adiós y acaso con esta despedida